Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video Hace muchísimo que no saco un video Pues creo que la última vez les conté de cuando fui al doctor y todo eso Pues todo eso fue en septiembre y ya estamos pues, ¿qué estamos? Estamos casi a mediados de noviembre, ya han pasado dos meses de eso Ahorita pues yo estoy bien en general y pues el día de hoy quería venir a platicar un poquito Probablemente este video lo vean después de un par de videos que grabé Donde estaba intentando bloguear, pero creo que olvidé cómo hacerlo Y pues ya no puedo bloguear normal, se me olvida Y así pues tengo como otras ocupaciones, estoy en el café y pues no puedo grabar, etc Pero el día de hoy quiero platicar un poquito acerca de pues lo que está pasando Y aprovechando quiero contarles porque me llegó un paquete De un lugar que no es SHEIN o sorpresa Gisela pidió en otro lugar Bueno, les voy a contar que pues los que tenían como la curiosidad de lo de la salud Por ahorita pues yo estoy bien No me he hecho el estudio que me falta Pero yo ahorita me he sentido bien Ya no he tenido como dolores de cabeza, ni náusea, ni vómito, ni nada de esas cosas que tenía He estado bastante bien de salud estos días Y como que estoy como entre Quiero grabar y quiero editar y quiero subir cosas Y cuando digo lo voy a hacer mañana Como que no tengo como el Algo me falta, no lo sé, no sé qué es No sé, pero no puedo hacerlo O sea, digo me arreglo o a veces me arreglo y voy a grabar y no sé Creo que también puede ser este clima que hace muchísimo, muchísimo calor para hacer noviembre Y digo, ya en estas épocas ya debería ser frío Ya quiero usar ropa y chamarras Pero yo usaba ropa Pero quiero usar chamarras y cosas así padres Y pues justo una de las cosas que me pedí para el frío Porque dije, qué padre, las quieres de hacer Las quieres de hace mucho Pero no las había encontrado en mi número Justamente Sophie se compró una Pero pues hay lugares donde solo llegan el número 5 Y yo pues tristemente calzo el número 6 y medio A veces del 7, a veces del 6 Entonces aquí en esta página me las pedí La verdad es que pues lo empaquetado Pues sí deja un poquito que desear, ¿verdad? Este es una caja pues medio armada y media cucha Viene como lo que pediste Yo pedí esta vez en YesStyle Que por cierto pues Ustedes saben que todo el mundo tiene un código de descuento Se los voy a dejar aquí Es DTS2020 Este código les da un 5% de descuento en la tienda Tienen cosas muy padres Tienen cosas muy kawaii La verdad es que la mayoría de la ropa es como muy kawaii Accesorios muy kawaii Que a lo mejor no van tanto conmigo Pero en zapatos sí me encantaron Tienen muchísimos Quiero pedir todos los zapatos que vi ahí Y lo mejor de todo es que en muchos Sí tienen números grandes Así es que les voy a enseñar Pues lo primero que pedí fueron estas botas Que yo las llevo así queriendo desde hace como 5 meses ¿Para qué? Pues no lo sé Me gustaron y yo decía ¡Las quiero! Estas las pedí en número 43 Que es 43 Europa O 27, 270, no sé Número 10, 11 de Estados Unidos más o menos Y las tenían en mi nota Viene y dice Botas de número 43 Ah, no viene el total O sea Dice método de pago Paypal Servicio Express Pero no viene el costo Pero creo que costaron como 700 pesos más o menos Y pues me encantaron Porque de adentro Tienen como una tela súper suavecita Ayer me las probé Y son muy cómodas No me las he puesto Porque les digo que hace mucho calor Y pues ponerme estos zapatos con calor Para mí no va Porque pues yo estoy en la cocina En el café O hace mucho calor Y pues eso fue lo primero que pedí Lo segundo que pedí es ¡Puras para mi celular! ¡Yay! Ustedes saben que hace poquito Me gané un Samsung Galaxy S20 Pues en Samsung Y no había encontrado fundas Que me gustaran O a veces decían No, es que ese modelo todavía no tengo O así O las que tenía O sea, eran las originales de Samsung Que cuestan 600 pesos Y pues Hijo de Pues gastarme 600 pesos En una funda Pues no me late Este Y creo que A mí me gusta mucho Como el diseñito Miren Es así como sencillito Así Tiene plastiquito Y ya se la quiero cambiar A mi teléfono Y la otra que pedí Es que aparte Soy súper como adicta A las fundas Me encantan Y la otra que pedí Es esta Lo siguiente que pedí Fue ¡Unos lentes! Porque siento que ya Va siendo hora De que cambie mi prescripción O sea, todavía veo bien Pero creo que necesito Como un pelito más De aumento Y Pues Yo dije Bueno, unos lentes Vamos a ver Cómo me veo No los veo Así es que ¿Qué tal están? ¿Qué tienen aquí? ¿Soy yo? Ah, no, se me explica ¿Qué tal están? Me gustan Me siento como Me traté de una pregunta Pero Pues están padres ¿No? Creo yo Son Pues como los que tengo Pero en rosita Rosita O sea, transparente Me encantan Porque aparte Siento que este color Es como Muy setentas Y me gustan ¿Eh? Me recuerdan Como unos lentes Que tenía mi mamá Que me gustaban mucho en ella Entonces Súper bien Luego me pedí Una bolsita Llevo así Desde que vi allí Disco Una bolsita Chanel diminuta He querido una bolsita Así diminuta Y esta la pedí Es un poco más grande Que los diminutos Pero Está súper bonita Miren Vean lo pequeñita Que es Es como ¿Qué traes ahí? ¿Tus picafresa? Ah, ajá Traigo 20 picafresas Y aparte Pues trae una cadenita Para que te la cuelgue Si quieres Pero pues a mí me gusta La onda de traerla Así Creo que está muy cool Me encanta Y Probablemente Este me lo termine Poniendo de cadena Porque últimamente Me gustan mucho Estos accesorios Como Tipo Color dorado Cadenas gruesas Soy muy fan Estos días Que hablando de eso Pues me pedí Una cadena Sadly Lamentablemente Está un poco cortita Pero Nada que no se pueda arreglar Creo que le podemos poner Justo en la cadena De la otra ¿Por qué? No sé si les conté Pero también me estoy haciendo Accesorios Solo junté una cadena Con un broche Y me la pongo de pulsera Y pues me gustó la cadena Ya no la encuentro La carvesa Y esto Los pies Ok Ya le encontré El lado Bueno El punto es que Miren Tiene una cadena De un Pues un corazón Una cadena Y luego viene este Que pues Es un candadito Y pues Si está cortito Pero Aquí tengo mis pinzas Las voy a arreglar A ver como le hago Me gustaron Están bien Lo que sigue Es que me pedí Otros aretes De estos Porque estos Me los compré Creo que Cuidado con el perro Venía un set Y la verdad Es que son Pues Eran color oro Pero pues te los pones Y terminan siendo Como color bronce Porque se despintan En dos segundos Y me pedí estos Porque siempre uso Este tipo de aretes Últimamente Así es que Creí que era Bastante útil Lo siguiente Que ayer saqué Porque soy una loca Este humedificador Aquí les voy a poner Una imagen De como se ve en la noche Porque prende Así como Disco Y le puse Un aroma de Yerbabuena Pero tengo otro de limón Que prefiero El de limón Los épicos Olores a vainilla O coco Me gustan mucho Este costó Creo que como 240 pesos Más o menos Les voy a dejar Aquí abajo Todos los links De lo que yo compré Son como links Más afiliados Así es que Si ustedes compran Los mismos productos Del link Que yo les puse En la cajita Descripción Pues a mi me dan Como un porcentaje Súper chiquito De la compra Entonces Pues estarían Ayudándome A ser menos pobre En la vida Muchas gracias Y aparte Pueden usar el código DTS2020 Para que les den Un 5% De descuento Extra Y por último Me pedí Unos pasadores Porque Se acuerdan Que me pinté El cabello Acá atrás Miren Está chiquitito Entonces me lo tengo Que detener Cuando me hago Coletas O chongos altos Y me pedí Estos pasadores Son súper bonitos Creo que estos Costaron 70 80 pesos El set Y pues son Doraditos Me gusta la onda Son sencillitos Me encantaron La orden Me llegó Bastante rápido Me la mandaron Me la mandaron Y llegó como A los 5 días Porque es Pedido express Entonces me llegó Bastante rápido Llegó mucho más rápido Que Los pedidos De Pues ya saben De Shein Y aparte de eso Pues quiero avisarles Que Me voy a ir De Cátaro Me voy A ir El próximo Viernes Me voy De Querétaro Voy a estar Allá Por las tierras De Villahermosa Ya sé que ahorita Está como peligroso Inundaciones Y todo eso Pero Voy a Cosas de Pues trabajo No está muy Claro Todo Al 100% Pero Me voy Un mes Y Pues justo Aquí tengo Mi malera Que es muy Pequeñera Entonces Entonces No sé Cómo voy A meter Un mes De ropa Aquí En menos De 10 kilos Pero Pues Me da Como mucho Nervio Estoy muy Emocionada Porque Pues siempre Hay algo Nuevo Es como Pues como Que asusta Pero está Padre Aprender Cosas Nuevas Y No sé Qué vaya A pasar Quiero Bloguear Como Todo esto Pero pues También no sé Qué tan ocupado Qué tan Difícil Va a ser Para mí Grabar En esos Momentos Así es que Voy a tratar De hacerlo Y si no Por lo menos Trataré De hacer Historias Y Pues supongo Que ya Este allá Les voy a contar Como un poquito Más De con quién Estoy Etcétera Pero pues Si regreso A Querétaro O sea Digo Me voy De Querétaro Pero Si regreso Porque pues El café Y eso Y Pues nada Solo quería contarles Como ese update Del doctor Pues que me voy Y Y las cositas Que me llegaron Que ya quiero que Pues haga frío Para poder usar Estas botas Que lo más probable Es que no haga frío Estos días Y estas botas No me las pueda llevar A Villahermosa Porque ahí Pues voy a playa Y ¿Quién lleva unas botas A la playa? Entonces Adiós botitas Nos vemos como en un mes y medio Para usarlas Espero Y Pues nada Amigos Eso es todo Por el video Del día de hoy Muchísimas gracias Por ver este video Y Pues espero Que se la pasen Muy cool Espero que ya estén Suscritos al canal Si no están suscritos Pueden darle click En el botoncito rojo Y a la campanita Para que les avise Cada mil años Cuando subo un video ¿Verdad? Y Ya saben que pueden Seguirme en mis redes sociales Se las dejo aquí abajo En la cajita también Y ahora sí Eso es todo Y nos vemos En el siguiente video ¡Piang!